y hola tachales yo soy naruto tars y bienvenidos a mi canal y bueno en este vídeo voy a empezar una serie en la que voy a reaccionar a abre cajas de suscriptores vosotros los suscriptores me vais a mandar abre cajas en el correo que voy a dejaros aquí abajo en la descripción pues vuestros abre cajas para que yo reaccione ante ellos en youtube y bueno a ver si nos quedan sólo 5 suscriptores para los 200 yo creo que esto se consigue enseguida pero bueno sólo os le digo por si eres nuevo y te quieres suscribir y ya de paso me ayudas en conseguir los 200 y bueno no me voy a arrollar más vamos a reaccionar al vídeo de nuestro suscriptor alvaro 22 que desde aquí le mando un saludo y gracias por mandarme el vídeo bueno aquí ve aquí nos enseña su probabilidad vale 0.04 de legendario ni tan mal ni tan mal y bueno nos enseña que quieran ver un montón y que ahora va a abrir unas cajitas ojo ya tenemos 6 ya tenemos 6 nada increíble el gadget o habilidad estelar a vida estelar de jesse de torreta vale está está muy cheta y bueno vamos a ver las siguientes cajas cajas grandes no tocan nada a ver nada vale bueno bastante brito no tocan tampoco no tocan a que pena caja grande caja grande a ver poquito orito no me haga caja 5 otra vez no no 5 otra vez tampoco nivel 36 abrimos caja grande 68 de oro nada 37 vamos tenemos bastante orito mucho orito tenemos aquí otra marca otra caja grande muchísimo oro muchísimo oro muchísimo oro a mí no me tocan tanto oro en una caja tenemos gadget tenemos gadget o habilidad estelar nada una pasada increíble gadget de sprout transplante no está nada mal yo la tengo la está bien está bien pero bueno prefiero la otra bueno bueno bastante orito se va a forrar a orito este 61 de oro nada me haga caja 5 bastante orito también el oro a mí es que me falta oro bueno de nada va a orito 179 ahí no ha tocado demasiado que me haga caja 59 nada tampoco un poquito orito también caja grande mega caja bueno no está mal nada bueno 50 de oro no está mal 85 tampoco tenemos nada mega caja 5 qué pena a ver qué tenemos por aquí nada por aquí nada cajita grande 84 de oro y tenemos gadget de rosa 84 de oro es bastante para un gadget qué suerte 43 aquí sí tenía que haber tocado un gadget mega box 5 bueno caja grande nada tampoco mega caja 6 artículos tenemos gadget o habilidad estela bueno gadget de barley ni tan mal caja grande y bueno no mucho mega caja 5 bastante orito 225 26 caja grande bueno repartido y bueno tenemos ahora mega cajita última caja 5 220 de oro bueno nada mal bueno y aquí enseña todos los gadgets que ha tocado y bueno chavales voy a dejar el vídeo por aquí y bueno como ya os he dicho podéis mandaroslo por el contacto que os he dejado aquí abajo en descripción y bueno chavales espero que os haya gustado y bueno compartidlo con vuestros amigos porque creo que les va a gustar y también por favor una suscripción siempre se agradece y muchas gracias por el apoyo que sólo quedan 5 suscriptores para los 200 y se viene el especial porque ya lo he dicho en vídeos anteriores pero me voy a comprar un brawler legendario con gemas sí con gemas o sea que se viene una buena un buen especial porque nunca he hecho un especial lo tengo que hacer de 200 y bueno va a quedar bastante chulo y bueno chavales suscribiros a este canal para no perderlo y activar la campanita y bueno chavales espero que os haya gustado y bueno y nos vemos en la próxima adiós